Gracias, muchas gracias compañeros en los estudios, muy buenos días. Las 5.59 minutos de la mañana y se registra un accidente de tránsito en el Boulevard Centroamérica, exactamente en la primera entrada que conduce hacia la residencial Plaza. Según la información, una joven venía conduciendo este vehículo con placas PDZ-1359. Venía a exceso de velocidad y habría perdido el control del automotor en este sector, subiéndose aquí a la mediana. Y el vehículo que ustedes pueden observar al otro lado es de un familiar, no tiene nada que ver con el accidente. Pero sí, por fortuna la jovencita que conducía este automóvil resultó ilesa. Repetimos, accidente de tránsito en el Boulevard Centroamérica, en la primera entrada de la residencial Plaza. La persona ha resultado sin lesiones. Conducía su vehículo con placas PDZ-1359. Y la información es que fue por exceso de velocidad. Compañeros, brevemente lo que les podemos informar a esta hora de la mañana en cámaras de Gerson López. Bueno, gracias Dilsi Paz recorriendo la capital de la República.